Con el hashtag Aztefamoso se presentó el balón oficial del próximo torneo Apertura 2017 que arrancará el viernes 21 de julio con el choque Monarcas Rayados. Por otra parte el presidente de la Liga Mexicana, Enrique Bonilla, se refirió a la situación de Jaguárez y también al uso de la tecnología en el próximo torneo. De acuerdo a los procedimientos y los protocolos establecidos, había que turnar el caso al Comité Ejecutivo de la Federación. Esto así fue hecho y en el Comité Ejecutivo, que es en donde están representadas todas las divisiones, todos los sectores del fútbol mexicano, se tomó la decisión de desafiliar al Club Jaguárez. Se están haciendo pruebas y estamos en ese proceso de análisis y de prueba en los estadios. No es lo mismo mandar la señal en el estadio Azteca que mandarlo en el estadio Nemesio Díez. Son diversas las complejidades, son diversas las necesidades que hay en cada sede y por lo tanto tenemos que estar seguros de que lo que hagamos ya oficialmente sea de primer nivel. Sí va a ser para todo en su momento. Gracias. 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 Gracias.